Música El proyecto es sobre el agua surge de jornada extendida de ciencias y una de la curiosidad de los alumnos pues se trabaja bastante con la curiosidad de los alumnos la pregunta es ¿dónde se va el agua que usamos? uno de los alumnos y entonces nos parece un tema importante porque el agua se agota y es un recurso que hay que cuidarlo y nos basamos en el objetivo de la ONU desarrollo sostenible el agua limpia y saneamiento el agua es muy importante para la vida entonces tenemos que tener hicimos nosotros tratamos de hacer la idea, el objetivo no tratamos sino que el objetivo es prevenir es prevenir y o sea que la gente tome conciencia esa sería la idea de que tome conciencia hicimos toda una investigación y bueno fuimos a las lagunas de contención a la planta de bombeo que gracias a Dios todas las localidades tienen que tenerlo gracias a Dios Justiniano Posse lo tiene que es muy importante y bueno y ese fue el trabajo hoy presentes con qué grados y bueno y bueno y cómo lo están pasando cómo se está desarrollando la jornada con quinto grado la estamos pasando muy bien es muy agradable esto lo hacemos con nerviosismo sí, mucho nerviosismo propio del contexto pero es una experiencia muy linda porque es un aprendizaje continuo es un aprendizaje continuo aprendizaje de uno mismo y con el otro cooperativo un aprendizaje cooperativo yo soy de quinto grado me llamo Delfina y esto se trata de dónde se ve el agua que usamos esto empezó con una pregunta que es una amiga que es dónde se ve el agua que usamos y empezamos con nuestra hipótesis bueno nosotros dijimos que si va al canal al pozo al pozo negro a la calle y de ahí empezamos a investigar bien a dónde se iba y de ahí supimos que el agua que nosotros usamos se iba a la planta de bombeo de la planta de bombeo se iba a las tres lagunas de de televisación y en esas tres lagunas en la primera se limpia bien en la segunda le sacan la basura más grande y en la tercera le sacan los microbios y todas esas cosas y bueno después en la última laguna la pasan hasta el río de la boca bueno te gustó hacer este proyecto y cómo están viviendo esta experiencia hoy acá sí me gustó bueno ahora estamos medio nerviosos pero le metemos ganas bueno soy Ciro de Paul de quinto grado y bueno ahí me gustó el trabajo de campo ¿no fue difícil y la investigación y todo lo que tuvieron que hacer para poder estar hoy acá? sí más o menos no fue no fue tanto ¿estuvieron mucho? sí estudiamos mucho bueno ¿cómo la están pasando? bien bien yo me llamo Paulina y este proyecto se llama Blende Vida bueno ¿cómo trabajaron para hacer esto? contanos fuimos primero al vivero observamos las plantas Nayara Damiani y después antes de ir al vivero ubicamos bien el croquis y el croquis es tipo un mapa y fuimos marcando las calles por donde fuimos y no y nos dijeron que hay distintas clases de plantas y las que más nos interesó fue la planta aromática y dijo y dijo que habían distintas clases de plantas ¿no? después cuando llegamos a la escuela nos hicimos encuestas después nos fuimos a la fábrica de té y la señora Miriam os contó que para para hacer el té y primero tienen que estar bien secos los que tenemos que usar hay que tienen que estar muy secos tienen que llevar menta cacao y pétalos de rosa ¿ustedes prepararon? sí hicimos el té estos saquitos qué bueno qué trabajo para hacer esos saquitos no, no es tanto trabajo no porque la señora Miriam nos dio la mezcla y nos dijo que todos los té salen de la misma planta el blanco es el de mayor calidad el negro es fuerte y el blanco es suave y está también en el verde el amarillo el azul y el rojo que y por tener ese nombre ese color en el nombre nos salen de ese color ¿qué es lo que más les gustó hacer o lo más difícil? nos gustó hacer los saquitos y también y también nos gustó saber que que no todos los té son té están también las tizanas las tizanas son tilo manzanilla menta boldo y busca pina las tizanas y las tizanas y las tizanas